Hola, ha llegado el momento de pensar en las actividades claves de tu idea de negocio, es decir, las acciones más importantes que vas a desarrollar para encaminarte al éxito. Sin ellas es imposible que un modelo de negocio funcione. Estas acciones serán necesarias para crear y ofrecer propuestas de valor, conquistar mercados, mantener la relación con los clientes y tener ingresos. Para dar con las acciones clave, deberás plantearte las siguientes cuestiones. ¿Qué acciones clave requiere tu propuesta de valor? ¿Qué actividades desarrollarás para distribuir tu producto o servicio? ¿Cómo será tu relación con la clientela? ¿Cómo vas a administrar los ingresos de la empresa? Por ejemplo, para Google, una de sus actividades clave es la programación y mantenimiento de su plataforma de búsqueda. Google no dedica muchos recursos a promoción o marketing, por lo que esto no sería para ellos una actividad clave. No quiere decir que no lo hagan, pero no es fundamental para su modelo de negocio. Muchas gracias por tu atención.